Una mañana, a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón Más la puerta no se abrió, yo le dije, soy muy joven Señor y quiero gozar Me miró, te sonrió y muy triste se alejó Una tarde, a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón Más la puerta no se abrió, yo le dije, tengo un amor Señor Y no lo puedo dejar Me miró, te sonrió y muy triste se alejó Una tarde, a mí llegó el Señor Más la puerta no se abrió, yo le dije, tengo un amor Señor Y no lo puedo dejar Me miró, te sonrió y muy triste se alejó La noche ha llegado, empieza a oscurecer Mi cuerpo ya cansado, Señor no sé qué hacer Entra, entra Señor, la puerta aquí está Abierta entra ya Me miró, te sonrió y muy triste se alejó Me miró, te sonrió y en sus manos me tomó Me limpió y me cambió y me salvó Me salvó Me salvó Me salvó Gracias por ver el video.